En ese tiempo compraban en los derechos deportivos, me compraba Nacional o el dueño de Nacional y de una llego a los grandes, a los campeones de la primera Copa Libertadores. Llegué a estar ahí con Alexis, con Perea, con Andrés, con Chonto, Leónel Álvarez, con todos los que hicieron grandes el fútbol colombiano. Desde ahí nosotros creo que empezamos a crecer futbolísticamente de lo que ellos ganaron. Ellos nos hemos estado en el camino. Siempre hay que reconocérselos a ellos. Después de ahí pasé a Deportivo Río Negro con Julián Vázquez. Era mi compañero, que también fue muy buenos amigos. De Deportivo Río Negro vuelvo a Nacional. No vuelvo y no juego a Nacional. Me prestan para Envigao. En Envigao hago una muy buena campaña con el Proje Barrabás. Pero como no serán dueños de los derechos deportivos míos, me devuelven. Como ha madurado este Carlos Vázquez. ¿Cómo se entrega? Marca de Estrebolla engancha. Balón para la raya lateral, Santi. A propósito de Carlos Vázquez, está en la nómina para esperarlo en el conjunto atlético nacional. Este número 11 del equipo en Vigadeño.